ok ok vídeo número 207 del curso de proyectos de software donde habíamos quedado nos encontramos aquí en el formulario de crear usuarios actualmente existen dos usuarios esos usuarios a ver el usuario pide password solicita password aquí está a ver el nombre faltaría la contraseña la contraseña incluir cuando creamos un usuario básicamente solicitamos la contraseña como tal en ese mismo formulario vayamos al código nombre documento apellidos puede ser aquí con escribamos el password esto es de tipo password password contraseña dupliquemos este control password repetir 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 listo repetir contraseña ok 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 a continuación a ver cómo queda ese formulario crear en ese campo también hay que decirle que sea de tipo password porque porque no queda como contraseña no queda como contraseña que pasa aquí que pasa porque aunque aquí me equivoqué vaya ok ok entonces a ver a ver a ver a ver intentemos crear al momento de crear bueno antes de continuar voy a escribir aquí campo para especificar la contraseña listo 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 cuando se vaya a crear el usuario que es aquí en este en esta sección verificamos verificar verificar que las contraseñas coinciden si son diferentes entonces mostramos un mensaje este loading no es necesario aquí ah pero si se tiene que ocultar si 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 porque si no son iguales se oculta el mensaje el indicador de carga perdón y se muestra un mensaje y termina la ejecución de la función esta es una forma básica de de validación hay formas más avanzadas inclusive hay un hay un método con jQuery que 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 es más formal mucho mejor es superior a esta forma ok entonces a ver verifica que las dos contraseñas sean iguales perfecto listo en este aquí también pedimos el documento ok entonces válido es esa parte porque cuando sea de tipo put cuando vayamos a editar un usuario necesitamos incluir el documento mientras que en tiempo de edición va a permanecer deshabilitado el campo únicamente se habilita se lee el valor y se vuelve a deshabilitar ok usuario en routes nos falta crear la ruta que permite crear usuarios es esta no tiene la clave pero son más datos usuario tiene todo esto usuario documento voy a escribir aquí documento ok nombres apellidos teléfono email documento password nombres apellido teléfono parqueadero parqueadero ese parqueadero id no lo necesitamos porque solamente el rol id el rol id el campo que captura el rol como se llama debe estar acá arriba ese campo se llama eso está mal nombrado rol id lo voy a dejar así este placeholder lo quitamos de esta parte no es necesario rol id cuál otro dato necesitamos email teléfono el password se tiene necesitamos una forma de proteger el password porque si nosotros decimos aquí password se guarda tal cual como el usuario lo escribe en el formulario necesitamos proteger las contraseñas que no se guarden de forma digamos prístina de forma plana tal cual como el usuario las escribe no eso no es una buena práctica entonces por aquí podemos crear una forma o podemos pedirle un comentario por comentario a copilot o escribir aquí guardar el hatch o mejor dicho como guardar una contraseña en hatch usando flags eventualmente puede existir un módulo para esa tarea esperemos aquí el resultado dice para guardar una contraseña en hatch en flags puedes usar la biblioteca WorkSuit Security entonces a ver copiamos esto al portapapeles copiamos esto también perfecto iría aquí falta importar esa función esa función se importa aquí ok voy a escribir acá hatch para el password y este es el valor que se va a guardar ahí en el campo de la tabla del campo password de la tabla usuario ok entonces a ver que nos faltaría hacer realizar una prueba si entonces refrescamos aquí le damos crear el documento voy a escribir 11 11 11 6 veces 1 nombre indiquemos carlos tobar contraseña carlos voy a colocar una contraseña carlos carlos 123 asterisco guión carlos creo que me equivoqué aquí carlos 123 asterisco guión carlos 123 asterisco guión apellidos bueno este campo lo podemos colocar más arriba tobar ingresa teléfono 301 201 van 6 faltan 4 3001 ok el email carlos arroba mail.co vamos a indicar que el rol es de operario crear tenemos problemas vaya hay un error al momento de crear el usuario en el siguiente video nos encargaremos de revisar de diagnosticar lo que está pasando